Más estén, te vayas, no serás feliz Yo sé que me quieres y me estás sufriendo por la otra vez Mañana más tarde, todos mis recuerdos te han dejado conmigo Si no me quieres y no tanto lo siente por ti Si no me quieres y no tanto lo siento na' Solo tú me quieres y no tanto lo siente por ti Será tu castigo Por mentirme tanto Y al que sufrir Sabe la muerte Por mi peado ¡Viva! No me aparentas ¡Oye! Oye, nunca más le inviten a Lucy Cabe Nunca más Oye, ponme la mulla Yo estaba haciendo bulis Oye, mira, mira Choy, choy No, es para esa Venga Música Mejora la música De la música De las mejores amigas Para el herido, papita Jalos Música No por ti, por tu amor, de tu amor serás capaz, restaré a tus pies, nunca más te olvidaré. Y donde estés, como estés, yo siempre te olvidaré. Pero si un día tú, me llenarás y seré, te robar esta cruz, no te perdonar. Y para mi serás, no hay nada más mal, si no me haces un mal, te pago con el mar. Porque yo tengo mi orgullo de mujer, sufriré, lloraré, pero no te olvidaré. Y para mi serás, no te olvidaré. Y para mi serás, no te olvidaré. No por ti, por tu amor serás capaz, restaré a tus pies, nunca más te olvidaré. Y donde estés, como estés, yo siempre te cuidaré. Pero si un día tú, me llenarás y seré, te voy a jugar esta cruz, no te perdonar. Y para mi serás, a mi serás, no hay nada más mal, si no me deses un mal, te pago con el mar. Cuando llego, tengo aún mi orgullo de mujer Sufriré, lloraré, pero no te buscaré Sufriré, lloraré, pero no me olvidaré ¡Un camaldito! Yo te quiero mucho No vas a llorar, mucho más ofendido Él ha servido de jefe Es la representación de los hombres Perros y surros Pobrecito mi amigo Como no te presento aquí, es que lo que vamos a dedicar a Jairo Pobrecito mi amigo, o sea, amigo yo te quiero mucho Pero lo que estoy haciendo es muy mal Pero lo que estoy haciendo es muy mal Pero lo que estoy haciendo es muy mal ¡Un camaldito! 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 A ver, yo no me he olvidado de ustedes dos, porque son mis amigas, jamás me he olvidado. A ver, dijiste adelante que a mí no te acordabas. Es muy antes, ¿no? Mira, cuando estuamos en la escuela, eras muy diferente de lo que eres ahora. Dime la última multiplicación, la última, la última. ¿Cuánto era? ¿Te acuerdas que nos esperábamos a llamar para copiar? Dije, ay, bueno, yo te doy un sándwich, dime. Bueno, nosotros mismos vendían los sándwiches que vendían. Dime la última, dice Javier, si tú me das un sándwich, sabes que yo te digo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Dice Javier, si me das un sándwich, ya vayas. Javier, si me das un sándwich, me das un sándwich, me das un sándwich, me das un sándwich. A ver, yo le recuerdo a nadie, a nadie, a nadie. ¿Qué es eso? Javier, si me das un sándwich, me das un sándwich, me das un sándwich, me das un sándwich. Javier, si me das un sándwich, me das un sándwich, me das un sándwich, me das un sándwich.